Sí. Adelante. Ok. Desde el principio, ¿eh? He oído a ese hombre Juan, el bautista. Dice cosas terribles de mí a donde quiera que va. Habrá que arrancarle el corazón. Tanda, ¿qué haces? Dame la cámara. Yo estoy insultando. Nos vamos de nuevo. Yo quiero grabar. Ya, ya perdiste tu chance.